Se abrió la convocatoria para que los campesinos de la región participen con el Fondo Emprender y puedan ser beneficiarios de una cuantiosa suma de dinero para invertir en su proyecto productivo. Queremos hacerle una invitación muy especial a los campesinos para que participen en una convocatoria nacional de 25 mil millones de pesos donde buscamos que el campesino, el pequeño campesino se vea beneficiado con recursos hasta de 50 millones de pesos que podrá obtener a través del Fondo Emprender de los CENAPS en todo el país. Uno de los mayores beneficios es que el fondo no va a requerir muchos requisitos para acceder. Facilitará esta oportunidad para que el campo pueda nuevamente abrir espacios en el mercado del país. En Barranca Bermeja los estamos esperando en Fondo Emprender, les ayudamos desde la idea de negocio, la formación de un plan de negocio, un año de puesta en marcha y un año para fortalecimiento empresarial donde queremos que el campo sea esa empresa productiva, rentable, sostenible y que Colombia sea una potencia mundial para la vida. Tenga en cuenta esta invitación que puede transformar la vida y sus proyectos productivos desde el campo. Los esperamos en el Servicio Nacional de Aprendizaje CENAPS, en las unidades de emprendimiento Fondo Emprender. Allí habrán expertos esperándolos para atenderles las ideas de negocio y no las haremos en el CENAPS. Vamos a su parcela, al lugar donde usted está y hacia allá haremos las asesorías y aprenderemos y haremos un trabajo de mutuo aprendizaje, de apoyo técnico dado por el CENAPS, personal muy capacitado y obviamente esperamos que muchos de esos recursos puedan llegar a nuestra Barranca Bermeja y a su área de invención. Por realmente invitados. Es la oportunidad para mejorar la calidad de vida productiva de quienes dedican su tiempo para entregar los productos más naturales que da el campo. Gracias. 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 Gracias.